Voy a San Diego, no hay duda, voy a San Diego. Una maceta, se toma ahí. Ve lo único que se pierde. La entrada a donde sea y te compro. Jamás ni la a donde sea. Hace cuatro días fui capaz. Ya no estoy. El mujer me dijo de todo. ¡Venga, mi Dios! ¡Voy a cantar! ¡Venga, mi Dios! Hoy el equipo vuelve a Primera División. San Martín de Tucumán, por un lado el ganador de la Zona A, se enfrenta al ganador de la Zona B, Aldocibi. Aldocibi en la última fecha clasificó. San Martín hace cuatro fechas, ya está clasificado. Veremos quién hoy se lleva el logro de volver a jugar en Primera División. Pero vamos a ver cómo lo vive la gente tanto de Tucumán como de Mar del Plata, que se trasladó acá a la ciudad de Rosario, que se juega en el gigante de rollito en la cancha de Rosario Central. Sin más, vamos. Bueno, 12 del mediodía, faltan tres horas para partida. Estoy en Parque Alem, donde para toda la gente de San Martín de Tucumán. Ven ahí los micros, por distintas zonas. ¿Una maceta se toma ahí? Claro, papá. Y la plantita en composta para que no se seque. ¿Cómo estamos para hoy? Un espectáculo. ¿A qué hora llegaron? Creo que la tierra estaba con químicos, me ha hecho re mal. ¿Pero llega el partido? Al partido llegamos con toda confianza. Y con la ilusión, de volver a Primera. Espero que llegues con eso. Pero, mi rey, llegamos de una. Bueno, realmente por todos lados, gente haciendo asado, tomando. Realmente, ya igual la gente va encarando para el lado de la cancha, para los ingresos. Bueno, dos horas antes vaciando la percusión. Bueno, ¿cómo estamos hoy, esta tarde? Ansioso, amigos, muy ansioso, la verdad, viaje largo, esperado, con toda esta gente, toda esta hinchada. La verdad que, muy bien, muy bien, espero que volvamos a Tucumán con un triunfo en mi base. Ya volviendo, ya siendo de Primera, ¿no? Volviendo a ser de Primera, la verdad que sí, es un luto. La verdad que, es una pasión, amigos, es una pasión. La verdad que, junto con mi novia, mi tía, mi amigo, venimos. La verdad que, es un muy agradable viaje. Espero que volváis con un buen recuerdo, nada más. La verdad que, es un muy agradable viaje. Bueno, este es el ingreso a la popular. Miren la cantidad de gente que hay. No sé si todavía abrieran el ingreso realmente. Vamos a ver por la vereda, acá ve qué pasa. Cuando se escuchan, no sé si son bombas de estruendo, si son balas de bomba, la verdad. Pero bueno, acá está la situación así. Bueno, la única entrada que conseguí es 25.000 pesos. Vamos a ser neutral hoy, igual que la final del año pasado. Tenemos la platea. Bueno, miren este ingreso a la platea, la verdad, bastante gente. Parece que me voy a ir un rato para la otra punta de la cancha, que sería Aldo Sivi. Y después vemos. Bueno, ahora toca dar toda la vuelta y vamos con la gente de Aldo Sivi. Bueno, los jugadores de San Martín golpeando la ventana. Están con ánimos de jugar, me parece. Bueno, ahora sí ya vamos llegando. Este drone me está persiguiendo, ¿saben? Porque como estoy caminando por acá, ¿ven? Me viene persiguiendo todo el camino que vengo haciendo en toda la costanera. Me viene siguiendo. No hay gente de Aldo Sivi siempre. Siempre, hoy, mañana, siempre Cuántalo así Cuántalo vao Fumán que el show, supame el show Ojo piola pero Supame la venda Cuántalo así, siempre Hoy, mañana y siempre Bueno, a ver acá está el ingreso La gente está tomando algo Disfrutando Ven acá toda la avenida cortada Veniendo gente de Adolfi, los puestos y demás ¿Cómo estamos hoy? Porque clasificaron Último momento Estamos felices La fe es lo último que se pierde La fe es lo último que se pierde Vamos con confianza Un montón de kilómetros Mirá, acá estamos De los tiernos siguen tirando clavitos en la ruta Ellos están mirándolo por la tele Acá estamos nosotros ¿Cómo fue eso? Contame, contame, que tiraron clavos en la ruta Así es Así dicen Así dicen las malas lenguas No pasa nada Los Miguelitos Métetelo en el orto Siempre a todos lados Vamos los chichos Bueno, miren, aquí eran todos los micros Hay muchos puestos y demás Para comer, para tomar algo Y allá está la entrada Donde vengo recién El hombre con el tiburón Buen sombrero ese Buen sombrero, gracias ¿Lo diseñaste vos? Mi cuñada, mi cuñada Sí, 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 sí Este estuvo en River en Cacha San Lorenzo Le ganamos a River 2 a 1 Sí, ahora lo trajimos de vuelta Así que lógicamente hoy vamos a ganar y la suerte Con River Sí, sí Voy a San Diego, no hay duda Voy a San Diego Al 2 de 1 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 Bueno, terminamos con la previa Vamos para la cancha Ahora hay que cambiar todo de nuevo Toda la vuelta Para llegar a la platea Fíjense la que conseguí La platea de San Martín Vamos a tratar de mostrar las dos hinchadas Obviamente, como hicimos en la final del año pasado Bien, la popular ya está Bastante cargada Hay muchachos de San Martín ahí colgado Yo tendría que estar entrando por ahí Acreditado, de prensa Pero la AFA no me acredita Porque somos un medio digital Creo que el contenido no lo acosieron Capaz que si sos una radio Si alguna radio tiene para apretarme Para otra final que haya ahora próximamente Para apretarme una acreditación Será bienvenido Miren, ya no hay nadie de San Martín afuera Vamos a ver si podemos pasar Porque capaz que cerraron las puertas, no sé Bueno, estamos al ingreso a la platea Estamos adentro Estamos ingresando a la platea ¿Cómo estamos muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Ansiosos? ¡Nerviosos! 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 Bueno, están colmadas todas las tribunas, eh No se puede entrar Está complicado Trata las manos la platea de San Martín No me rompieron la entrada Si voy del otro lado, acá, ahí lo voy Empecé a meterme por pasillos Y estoy abajo de la popular Vamos a ver si me meto No sé dónde me metí, les juro, eh Estoy re perdido Bueno, termina acá atrás No sé dónde estoy Me metí en cualquier lado Está gente acreditada de prensa Ve todas las cámaras Bueno, me sigo metiendo por acá Vamos a ver si encuentro la puerta Me dijeron que era por acá La chica que me ayudó Bueno, llegué a la platea de datos, sí Bueno, de estar de aquel lado Terminé acá Todos los que sigo son mi vida Siempre te voy a dejar Y no importa la policía ¡Ale, ale, ale, a! ¡No tengas miedo! ¡Voy a cantar! ¡Ale, ale, ale, a! ¡No tengas miedo! ¡Voy a cantar! ¡Ale, ale, ale, a! ¡Ale, ale, a! ¡Vamos! 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 Bueno, ahora estoy en la platea alta Encontré la posición más medio que hay Para poder jugar una tribuna Y la otra Lo digo siempre Y no va a pasar Ojalá algún día sea Pero que vuelvan los visitantes Es lindo ver las dos hinchadas Canteándose una a la otra Chicaneándose Que vos tenés menos Que vos no cantás Es hermoso ¡Vamos! 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 Ahí van agarrando todo ¡Ah! ¡Por hacerse sombra! No había prestado atención a eso Y debe ser como una lupa ese Viro La entrada a donde sea y te compras San Martín la a donde sea En el sur, en el norte, en el este... ¿Dónde te sabe, señor? ¿Me puede explicar un poquito de lo que se siente por San Martín? San Martín es un estilo de vida San Martín es un estilo de vida Nosotros somos de Barrio T2 O sea, vos bajás de los edificios Y ustedes cruzan con los vecinos Con los chicos Todos camisetas de San Martín Un tour de San Martín Todos de San Martín Es una religión santa hermanos Es que se llevan el alma En el futuro de los poléodos Es lo mejor Vamos a hacer el nuevo hermanos Vamos a hacer el nuevo Vamos a hacer el nuevo campo En el futuro que vamos a hacer el nuevo Es bueno Simplemente San Martín Vamos a San Martín ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Así, todo hay que estar, de las buenas que las malas La ciudad ve en primera es donde siga siempre hay que estar Nosotros representamos a Martín Plata, ¿ah? Nosotros Vamos a salir camuflame muy bien ¡A ver, me voy a lo mirando! ¡Seis a la gana! ¡Qué rico la mete para Colazo, me gusta! ¡A ver, me voy a lo mirando! Bueno, Locibi llevó hasta el final por haber ganado las últimas fechas de Santelmo. Y después, siguieron los resultados cuando Branda Drogué empató en el último minuto a Chicago. Fue una locura, porque sinceramente jamás en mi vida pensé alegrarme por el oro de otro club. Fue más allá de lo que uno puede llegar a la tensión. Porque con él, vos se echas de cualquier tipo, ¿no? Pero cuando tenés en contra, a otro que dependés de ese maldito resultado. ¿Cómo te puedo explicar lo inexplicable? Se dio todo en el último minuto. Y también Deportivo Madrid empató con Colón. Lo que hizo que ambos clubes, tanto Chicago como Deportivo Madrid quedan los punteros, quedan con 64. Y el Locibi, que venía de abajo, ganó, quedó con 64. Y como le ganó 2 a 0 Santelmo, pasó por diferencia de un gol. Me dio. Muy bien, Marino, he estado? ¡Vamos! Lecabrón, el pez del otro no. Él decida a p mixediativo, Lecabrón... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!